Mi gran dolor y dicha es amarte Bebé, yo no te voy a retener Si estás jugando a perderme, te voy a dejar ganar Esto que tenemos amor no lo puedo negar Pero no puedo seguir, que a mí no me ciegas Porque lo estima y me aporta el alma Y me aporta el alma Y el sol no podría permitir seguir aquí así Porque cuando vemos pleno dulce, tocame Porque cuando vemos pleno dulce, tocame Y me aporta el alma 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 Tal vez pase como cuando sueñas Y me aporta el alma 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 Y me aporta el alma